Seguro te va a gustar esta forma de preparar la coliflor, los ingredientes te los dejo en la descripción del vídeo. Comenzaremos cocinando en agua hirviendo con sal a coliflor entera hasta que esté blandita, aproximadamente entre 15 y 20 minutos, vamos a revisar con un tenedor cuando esté en un punto que queremos, aparte vamos a mezclar, yogur griego, queso crema, mostaza, achiote, paprika, sal y pimienta, por facilidad partiendo la coliflor, vamos a untar por todos los lados la mezcla y le pondremos queso de esta forma, terminamos con queso parmesano y lo llevamos a gratinar hasta que esté dorado. Servimos y podemos decorar con ajonjolí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!